Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los eventos transcurridos durante la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos datos de nómina no agrícola bastante bien, arriba de lo esperado. 150 mil fue el número de puestos creados en este mes de junio. Sin embargo, también no todo fue arriba de lo esperado. El dato de desempleo, por su parte, se incrementó a 5.9 por ciento, comparado con la expectativa del 5.6 por ciento. Y en general creo que esta mezcla de datos no todos tan buenos, sino con algunos datos, como en este caso la parte de desempleo, fueron bien tomados en el sentido de que, bueno, las cosas van claramente en recuperación en Estados Unidos, pero probablemente no a un ritmo acelerado que pudiera tener un impacto en la inflación, que sabemos que esa ha sido la preocupación de los últimos meses con esta gran recuperación en Estados Unidos. También tuvimos datos de los precios de casas que avanzó también a un ritmo bastante fuerte en el mes de abril, con un crecimiento del 14.6 por ciento. Y por el otro lado, también algunos datos no tan positivos, en este caso datos del precio de la madera, que cae de forma importante, después de que, bueno, también ha habido una ralentización de los temas de renovación, de construcción. Y eso, pues, también en general hace que tengamos un ambiente positivo, pero no sobrecalentado. Y estos son dos datos que nos hacen ver justamente esto. Finalmente, la confianza del consumidor también alcanza un máximo en casi un año y medio. Una confianza de consumidores bastante positiva, optimista, aunque claramente con algo de preocupaciones por el tema justamente de inflación. Y acá en México, bueno, pues tuvimos los temas de Banco de México o los analistas que encuesta Banco de México, incrementando sus expectativas para lo que será la tasa a cierre de año, que la ponen en 5.25 por ciento, 100 puntos base arriba de su nivel actual. Esto no obstante que, pues, uno de los subgobernadores, el subgobernador Esquivel, después de la decisión de Banco de México de subir tasas hace un par de semanas, pues, él comentó que esto no necesariamente sería el inicio de un ciclo alcista. Sin embargo, los analistas parecen sí estarlo tomando así, y es así que lo vemos en las expectativas de tasa para fin de año. Moody's indica que sigue teniendo preocupaciones con el tema de Pemex, dado que, bueno, seguirán viendo seguramente flujos negativos por todos los proyectos de refinación y con el tema de la deuda, que sigue siendo el principal problema de esta compañía, y así, bueno, pues, Moody's indica que estarán todavía atentos a esto y con una nota probablemente de cautela. Arturo Herrera, en la Secretaría de Hacienda, pues, confirma que para ellos la expectativa de crecimiento del país este año será el 6.5 por ciento. En temas de alimentos, bueno, pues, se confirma que hay una de las peores sequías en décadas en nuestro país, no obstante que en algunas regiones ya ha empezado a haber algo de lluvia, pues, muchas otras todavía no lo tienen, y eso podría ser un tema complicado para la inflación, lo hemos estado viendo en las últimas semanas, en las últimas quincenas, cuando hemos visto datos arriba de lo esperado, particularmente en la parte de alimentos. Y finalmente, bueno, pues, en el tema de COVID, algunos aumentos en la parte de contagios, de hecho, hacen que el subsecretario López-Gatell tenga que regresar a conferencias vespertinas para dar seguimiento a este tema. En noticias internacionales y siguiendo con el tema de COVID, bueno, pues, en India los datos oficiales alcanzan ya 400 mil muertos, aunque, pues, claramente la cifra real podría estar arriba de eso. Algunos analistas la ubican arriba del millón de muertes. Y también, finalmente, para terminar el tema de COVID, una de las laboratorios que continúa desarrollos de nuevas vacunas, en este caso CureVac, confirma que sus ensayos han mostrado una efectividad cercana al 48%, en todo caso es un poco baja con respecto a lo que hemos visto de otras vacunas, pero esto nos confirma que seguramente seguirán los avances en temas de otro tipo de vacunas que puedan complementar bien las que actualmente conocemos. Regresando a temas económicos, pues, Estados Unidos y su propuesta de tener un impuesto global que se aplique a las empresas multinacionales, pues, parece empezar a tener más países o más gobiernos que la respaldan. En ese sentido, bueno, pues, estas conversaciones dentro de organismos multilaterales como la OCDE seguramente continuarán para que esto sea una realidad y las empresas, pues, tengan al menos un impuesto mínimo global de la renta que podría rondar el 15%. Y, finalmente, en China, bueno, seguimos viendo algo de debilidad. En este caso, la actividad de fábricas chinas cayó a su nivel más bajo en cuatro meses y esto, bueno, principalmente también por ver algo de incrementos en los precios de materias primas, particularmente en el petróleo que ha estado continuando su tendencia alcista, ya alcanzando algo cercano a 75 dólares por barril en el caso del WTI. Los mercados, en general, pues, tuvieron un tono de cautela, con la excepción probablemente del caso de Estados Unidos, donde el S&P 500 nuevamente vuelve a romper récord histórico. Se centra ya arriba de los 4.300 puntos, dejando atrás ese nivel del 4.200, que era un nivel importante desde el punto de vista técnico y psicológico. Y, bueno, se pudo mantener arriba bastantes semanas. Y, con esto, bueno, ya nos enfilamos a un final de año, que para algunos analistas este índice debería estar cerrando cerca de 4.400. Inclusive, algunos analistas, los más positivos, lo ven en 4.600. Esta semana, pues, claramente impulsado por los buenos datos de empleo que ya comentamos. Y, en los días subsecuentes, seguramente el tema de reportes trimestrales va a ser lo que más foco tenga para los mercados de capitales. En México, como en la mayor parte de los mercados mundiales, sí hubo una caída, una ligera caída. En todo caso, seguimos arriba de los 50.000 puntos. Esta caída se da como una toma de utilidades después de varias semanas de estar bastante positivo el índice. Acá también, con mucha expectativa, a ver los resultados trimestrales que van a empezar a reportar las empresas. Con esto, el rendimiento acumulado en el año es prácticamente de 14%. En Europa, también algo de caída, algo de toma de utilidades. 0.88% cae el Eurostock 50. Y, particularmente, acá también, ya con una expectativa de ver cómo empezarán a salir los reportes trimestrales. Y, finalmente, en Asia, pues sí, una toma de utilidades, una caída también un poquito más pronunciada. Pues, por las complejidades que ya comentamos con la economía china, que pareciera estar entrando en algunos sectores a algo de ralentización en el crecimiento, el MCI Asia cae menos 1.91%. Y, en lo que toca a las divisas, pues, el peso, la verdad es que muy estable dentro de ese rango que hemos definido para su actuar en los siguientes meses. Un rango de 19.50 a 20.50. Esta semana cierra un poquito abajo del punto medio de ese rango, en 19.88. Y, en el caso del euro, pues, también baja un poco con respecto al nivel de 1.19, que es donde lo habíamos visto, pues, tener como un centro de gravedad en las últimas semanas. El cierre, finalmente, queda en 1.1865 dólares por euro. Y, en la parte de deuda, bueno, se da la primera subasta después de que Banco de México subió, la primera subasta de CETES, quedando ya en 4.30. Se absorbe ya, pues, este incremento, de hecho, un poquito arriba de los 25 puntos base que subió Banco de México. Y, en la parte más de mediano, largo plazo, pues, después de haber visto esa subida tan fuerte en los días subsecuentes a la decisión de Banco de México, pues, ya esta semana tuvimos algo de datos o de movimientos mixtos. La parte de mediano plazo, entre el plazo de dos a siete años, pues, cayendo aproximadamente unos 10 a 20 puntos base. La parte un poco más larga, con ligeros incrementos entre la parte de 10 y 20 años y, finalmente, la parte de 30 años, de hecho, también con unos ligeros decrementos. Con lo cual, pues, hubo movimientos mixtos en los fondos de renta fija, dependiendo en dónde estuvieran ubicados dentro de la curva, claramente beneficiándose los fondos donde estaban expuestos o tenían ponderaciones mayores en la parte de tres a siete años, que fueron donde se vieron caídas en la curva. Y, finalmente, pues, ¿qué vamos a tener esta semana? Pues, realmente, en México lo más relevante vamos a verlo el día 8 de julio, con el dato de inflación del mes de junio. Claramente necesitamos ver que este indicador de inflación empiece a comportarse un poquito más bajo de lo que hemos visto. En todo caso, un dato más alto, pues, sí podría volver a tener algo de impacto en las expectativas de hacia dónde irá la tasa, la tasa de interés. Un poco antes de este dato de inflación, vamos a tener los datos de la encuesta Citibanamex, pues, para complementar la encuesta de Banco de México y entender cuál es, en este momento, pues, las expectativas de analistas en términos de inflación, tasas de interés y tipo de cambio, que es lo que, realmente, más foco se le pone en estas encuestas. Y, en Estados Unidos, pues, vamos a tener un poquito menos de datos. El día de 6 de julio, datos de PMI e ISM, pues, que, en todo caso, deberían ser datos bastante sólidos de recuperación, tanto en la parte manufacturera como en la parte de servicios. Y, el día 7 de julio, pues, también las minutas de la FED, de su última reunión, para entender, pues, cuáles fueron las discusiones, las preocupaciones, que, principalmente, se están dando en ese nivel. Y, bueno, pues, nuestro dato semanal de solicitudes iniciales de desempleo, que debería continuar poco a poco a la baja, con esta recuperación que estamos viendo en la economía norteamericana. Por el momento, esto es lo que les queríamos comentar. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos vemos por acá la siguiente semana. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.